Hola, buenos días, qué tal esa fiesta, espero que muy bien y pues nada, que hoy vengo a enseñaros que bueno, a la vuelta a casa pues ya tenía aquí dos pedidos que le había hecho a Carmen de Scram Motril y antes de guardarlo, que lo voy a guardar ya os lo quiero enseñar todo es diferente, pegatinas y flores que no has visto jamás, cuando pongo sus compras o quizás tutoriales, más antiguos especiales o su exclusividad, cuando veo a susurros yo me siento distinto sus vídeos divertidos que me hacen disfrutar cuando estoy con susurros yo me vago del tiempo y me siento distinto porque puedo creer hace un frío que pela, esta noche ha granizado y yo más feliz que una perdí entonces os voy a enseñar que lo tengo metido en esta caja algunas de las cositas para enseñaros mira cogí estos botones en dorado que me gustaron y le dije que me guardara uno valen a 2,99 y traen 60 esto es de oro rosa y después cogí los mismos en oro amarillo que me parecieron muy bonitos este trae más este trae no, trae igual 60 pero este vale 3,49 no sé por qué uno vale más caro que el otro ni idea y después también le cogí a Carmen mira que aquí no lo encuentro le cogí estos lacitos en dorado y en plateado que son así como muy finitos y me gustaron y le cogí creo que fueron 3 metros de cada uno también le cogí este que le cogí 5 metros que me parece súper bonito y dije bueno pues como he gastado mucho lazo en los inter en las hockey pues volví a comprarme he cogido la verdad que bastante bastante lazo de este he cogido 3 metros vale y los 3 metros me vale a 1,35 el metro y de este cogí este no me lo ha puesto no me acuerdo cuánto bueno este era más barato que este bueno Carmen pues tuvo el detalle de regalarme esta servilleta que me gusta un montón esta con las bolas que también son muy chulas y esta es de estrellita que bueno no están mal ah mira chicas esto es que se me quedó la otra vez que no os lo enseñé que cogí estos remitos que no me acuerdo esto no es de Carmen pero son de maderitas son blancas y me gustaron porque son muy chiquititos y los cogí no me acuerdo dónde y también cogí estas maderitas que si las he enseñado pues perdonadme porque no veis que traen son muy chiquitas también y son muy monas y también las cogí y después ya siguiendo con Carmen mira le cogí este molde de estampería que me encantó con estos niños es temática infantil es que no sé si a ver que voy a ver si encuentro algo oscuro que sea grande y no tengo no tengo a ver por aquí si se ve un poquito mejor creo que sí veis lleva lacito un osito esta carita de niño la de niña un corazoncito botones y me gustaron y pillé este de estampería este se lo cogí a Carmen voy a quitar este de aquí y después mira le cogí esta colección de 6x6 que trae un montón de papeles es de ¿de quién? es Krabukin from Sweden Maja de zinc y me gustó ¿veis? y trae ya digo que de 6x6 trae un montonazo de papeles mira qué bonito que yo esto no tenía trae uno dos tres de cada con los nomitos este que es más básico también trae tres a ver si puedo mira con los nomitos este que lleva manzanita muy chulo manzanas si son manzanas que creí que eran fresas pero no son manzanitas trae tres por detrás que creí que era una sola cara mira mira que chulo por detrás este que trae acebo ramitas de acebo y por detrás cristalitos de nieve y son como muy vintage son muy bonitos este que trae regalitos y por detrás también son ramitas de acebo pero es el mismo que este pero aquí no quizá aquí se vea mejor pero el mismo lo que pasa que en otra tonalidad es muy chulo y además es como así como vintage mira este de lunarito que también así como muy vintage y por detrás rayita este que trae cuadritos y por detrás mira acebo ramitas de acebo y muérdago yo creo este que trae los nomitos y por detrás el mismo cuadro que el rojo pero en verde los nomitos son chulísimos y después este que trae el acebo y el muérdago y por detrás cuadritos este que trae lunarito en blanco en blanco muy vintage y por detrás igual esto que son los pinitos de navidad trae un montón ¿veis? y por detrás cristalito de nieve fondo blanco cristalito en verde que frío hace hoy y el último que me encanta mira que son las etiquetas que son los los duendecillos mira y por atrás así son muy chulos me gustaron mucho y dije que después tengo que que rellenar álbumes o hacer tarjetas y eso y para que quiera un papel tan grandote de 12x12 también lo tenía en 12x12 pero trae menos papeles menos diseño y me gustaron más esto pues esto se lo cogí y después como no encontré no lo encontraba Miss Vagamund y ella lo tenía pues le cogí el papel de 30x30 de Miss Vagamund porque yo el que tenía era el del hombre pero el de la chica no porque no lo encontré ya estaba agotado y este es espectacular bueno estampería a ver lo que estampería cierra las bolsas que vamos no se escapa ni un papel y estampería cierra las bolsas que no no se pierde ningún papel no mira ves que bonito me encanta esta colección es preciosa ves bueno mira es espectacular es preciosa miras por detrás esta es la contraportada de la tapa que son los recortables esta es ella la protagonista de la colección miras que bonito por detrás el equipaje así con forma de baúl que bonito miras por detrás con la llave este estampado ese ojo ahí de cerradura este el gatito con las gafitas es espectacular esta colección vamos yo creo que me va a dar pena hasta usarla miras que bonito por detrás este reloj es una pasada de bonito y por detrás miras más relojes que pena verdad porque hay que sacrificar una miras ahí está la nave esta tipo como un barco con una casa encima el catalejo la ala es muy bonito y por detrás así parecen vidrieras y este con las ventanas o puertas muy bonito con y un sobre un plano de la ciudad de 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 londres lo pone aquí london muy bonito miras por detrás que bonito es que es lo que pasa con esta colección que ahora no sabes que papel va a usar miras las tarjetas cuadradas preciosas y por detrás las mismas tarjetas pero vistas de atrás miras las casas que bonita muy muy bonita y por detrás como un callejero de de londres esto que parece una estantería con libro miras que bonito es es súper bonito yo creo que es muy bonita y por detrás miras que bonita es creo que es muy bonita esta que también son tarjetas pues se pueden poner fotos chiquitas no muy grandes y por detrás el papel miras son libros y libros por detrás y por delante que bonito y lo último que es la contraportada de la tapa mira que recortable más espectacular es que es preciosa esta colección a mi me encantó cuando la vi me gustó un montón y esta es la parte de atrás pues esta es la de Miss Barrow de estampería que lo estoy metiendo en una caja aparte para que cuando tenga la colección completa porque si no esto es una locura para saber dónde lo hacen entonces todo lo que compré anteriormente y todo lo que voy comprando ahora pues lo voy guardando en una caja para tener colecciones completas mira eso está bien que alguien lo sacara a un sitio donde pudiéramos guardar una colección completa completa me refiero con todo lo que trae para ir archivando también me parece una buena idea miras costaba 10 euros pero nos la dejó más barata porque era nos hizo una oferta por el Black Friday esta es de Minta y Vicarola que trae la verdad unas colecciones preciosas y paso a abrirla para para enseñaros mira esta colección no es de ahora que esta colección ya ya tiene un tiempo yo creo de 12 por 12 mira y que pone que tiene 240 gramos que tiene 12 papeles y un bono que será este de recortable y está hecho en Polonia mira y por detrás así miras que bonito los recortables son este Papá Noel increíblemente bonito miras que bonito la verdad es que tiene unos papeles también muy bonitos y un gramaje muy bonito muy bueno 240 gramos miras que bonita es súper alegre y es espectacular por detrás un Eric Risma miras que bonito una cocina muy bonita miras no se si se va a ver aquí miras la parte de arriba me parece muy bonito y por detrás así estas que son galletas de jengibre y por detrás es como una taquilla cajones muy bonita esta con la flor de pascua y caramelito y por detrás así la parte de abajo de un mueble y el suelo muy bonita miras estas recortables que son súper y por detrás así son marcos son preciosos mira este que bonito es que tiene tanto color tan alegre que bonita es muy bonita mira vamos a mi me encanta y por detrás así entonces mirad esta mira mira que bonito va bien es súper bonita y por detrás así esta que es también la cocina yo creo que ya se repiten ¿no? a ver yo creo que ya se repiten porque esta es la cocina que me he visto antes estas son las galletas de jengibre sí ya se repiten pues muy bonito es una colección súper preciosa me gusta muchísimo voy a enseñar otra pero antes voy a guardar esta mirad os voy a enseñar esta primero que es otra colección de Mintai Vicarola también de 12x12 tiene igual 240 de gramaje y voy a abrirla para enseñarosla tampoco creo que desde que año no sé si creo que es del 2019 mirad esta ¿por qué lo sé? porque aquí lo pone 2019 Mintai Vicarola y esta y la anterior que os he enseñado también es del 2019 ¿vale? mirad qué bonita mirad los recortables mirad qué patines los patines son preciosos el cascanueces bueno la verdad es que esta es más vintage dentro que sea muy colorida pero es como los colores son más más apagados creo que es preciosa es muy bonita azules y colores tierras mirad por detrás mirad qué puertas con la corona colgando y los patines colgando de la corona el cascanueces que está yo creo que está muerto de frío porque está blanco y por detrás así son como unas tiras bordadas qué bonito mirad este con la chimenea la corona la chimenea encendida qué bonito muy bonito y por detrás otra taquilla o otros cajones bueno todo entera estas que son balcones balcones y ventanas muy adornadas muy bonito también y por detrás así que son coronas de navidad quizás me gustan esta que esta que son adornos navideños y por detrás así mirad qué bonito es muy bonito me gusta mucho estas son la etiqueta las patines la chimenea el farol con la corona la corona con el pajarito mirad qué bonito son muy bonitas y por detrás supongo que serán mirad como marco y ventana parece una ventana muy bonita y ya creo que volvemos al principio sí me parece muy bonito y ya esta no trae no ya está yo la estoy viendo ahora con vosotros que me parece también un dulce de colección aunque sea de los 1019 los adornos de navidad siempre son adornos de navidad y ahora enseñaros que le cogí varios papeles de daika sueltos estos son yo no cogí las colecciones los cogí sueltos y se pueden abrir por aquí son papeles sueltos para hacerlo mirad este es en 3D para hacer un 3D por detrás bien estampado este para hacer esta cajita y un diorama o lo que queráis que me parece muy bonito y por detrás esto pero vamos yo en verdad que lo he comprado por el 3D mirad el portal de Belén que es muy bonito y por detrás bueno viene así cogí tres de estas que esto viene siempre muy bien muy bien yo la utilizo muchísimo cogí esta que es otra casita aunque es diferente a la otra o si queremos hacer varias esta era una y esta era la otra ¿veis? pues son distintas por detrás bueno viene así esta que es para hacerla en 3D que es el trineo con papá Noel montado ¿veis? esto ya os digo que esto ya tiene tiempo vamos tiempo que no es una y esta que también es para hacerla en 3D y me falta una que no sé dónde está me falta una que son las redonditas creo que no sé dónde está pues la haya sacado y la haya guardado en otro lado y aquí he dejado solamente las 3D las de cortable y la otra la he metido por en otra caja bueno porque esta ya también si no es ya para ahora porque ya esta es una medida casi yo he tomado la decisión de que no lo voy a guardar y que voy a empezar a hacer cositas porque pues se me junta el hambre con las ganas de comer y y no me da tiempo a nada mira estoy haciendo las maderitas estas que me que nos regaló el marido de Morel y la estoy decorando con con decoupage ¿veis? enseñaros que también me compré para en el rastrillo de en el rastrillo de chiclana mira compré estas pesas que son súper antiguas ¿para qué? mira que grande para ponerle peso a a los álbumes y a las cosas que necesitan que no se muevan mucho y entonces compré estas que son súper antiguas y me costaron las cuatro me cobró ocho euros y bueno ya le estoy dando uso porque 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 sí porque es que con la plancha me quedaba muchas veces corta y nada más que tengo una así que compré eso enseñaros mi regalo de papá noel que este año no me he hecho agenda y me la han regalado ¿veis? es esta que dice agenda para pensar menos y vivir más pues es esta que ya bueno ya estoy escribiendo ya la empecé ¿veis? ya está escrita y esta me la ha regalado papá noel y nada pues escribí escribí y pues de momento creo que nada más me voy a poner que voy a hacer un poquillo de mezcla que quiero empezar a hacer hacerme estos moldes y voy a empezar ya y entonces me voy a hacer un poquito de de porcelana de esa que viene en polvo la voy a mezclar y la voy a hacer porque es que todo después no me da tiempo mientras seca mientras la hago mientras hago yo la mezcla mientras me pongo a hacer con las poques no me da tiempo y entonces digo bueno pues he decidido que ya las voy a ir haciendo y las voy almacenando liada en papel de seda y en papel de pompita y cuando pues esté aburrida o no o tenga ganas de pintar pues me lo saco y me pongo a pintarla igual que esta la hace más ay enseñaros que compré también otro bote de gesso ¿vale? pero no en Scramotril ¿vale? me costó 7 7 euros y trae yo creo que trae medio kilo de gesso y creo que había por ahí algo más pero no me acuerdo mirad compré esto de estampería que es pasta con glitter pero no me acuerdo si os lo enseñé o no porque tengo un desbarajuste entre que estoy colocando y estoy haciendo a la vez pues nada chicas hasta aquí mi vídeo de 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 comprita de bueno que a mi llegada me lo encontré ya que ya había llegado os voy a enseñar una cosa más que ya tengo terminada pues quería enseñaros que mirad que popote he terminado también que este va para un felicitar las pascuas lo que pasa que voy con retraso porque este me pilló un poquito de prevenida y ya también he terminado una de las mira que es una poitensia con nieve aquí lleva un lacito y aquí le he puesto unas piedrecitas en medio de de las semillitas que eran rojas y por detrás le he puesto mi logo le hice el redondelito con con el con la troqueladora esta que hace con esta con la de wii le hice y y ya está listo que esto le falta terminarle la tarjeta y saldrá en el correo ahí quería enseñaros mirad que me han regalado por por papá noel que me encanta ¿veis? yo tengo uno que es azul vaquerito y me han regalado este que me gusta ese anillo nirvana de de baroque lo que pasa es que me ha dedicado porque me da un golpe de cristal pues nada más chicas desearos que se hayan portado muy bien con vosotros papá noel ya mismo llegan los reyes supongo que este vídeo saldrá a posteriori quiero decir que cuando ya haya pasado papá noel papá noel cuando yo haya pasado los reyes y demás porque estaréis viendo ahora los los intercambios que he recibido de de navidad que es lo que voy subiendo que es lo que voy subiendo esto está grabado el día 2 de enero y nada yo pues ya sé que que se me acumulan los vídeos pero es que si subo un vídeo mañana no me da tiempo a editar otro y y subirlo mirad este es mi mi calendario que tiene luz lo que pasa que no las tiene puestas porque a pesar de que yo lo uso todos los días lleva cuatro pilas y yo lo uso todos los días y todo pero las pilas y lo encendía yo lo enciendo la verdad se me habían sulfatado y entonces digo bueno pues no le voy a poner las pilas pues nada desearos pues o que tengáis hoy por hoy unos felices reyes que aunque sea una cosita o se acuerden de de todas nosotras y vosotros y y si no se acuerdan pues lo acordamos nosotras de nosotros también que queda igual para eso no lo hemos ganado porque hemos currado mucho y este año más porque hemos tenido la casa llena de gente porque no se podía salir a la calle había que limpiar muchísimo eso os estoy hablando de amas de casa ya aparte la gente que teletrabajaba y tenía que teletrabajar en casa tener todo ordenado tener la comida a la hora en fin y besos para todas cuidaros y yo creo que nos vemos cortito chao corta en tus pies con rosa te anota y tuve en tu canal es sensacional que nosotras de que nosotras Gracias por ver el video.